Hola, entonces continuamos con las clases. Vamos a probar una proposición, igual probamos una proposición por clase para que no se haga tan pesado. Ustedes las vayan viendo de acuerdo cuando ustedes puedan. Bueno, entonces habíamos definido lo que era el espectro de un elemento X en un álgebra de Banach, que era exactamente esto de acá. El espectro son los valores, aparte estábamos diciendo que era un álgebra de Banach compleja, ya no vamos a mencionar que es compleja, pero vamos a suponer que es compleja, con unidad E. Entonces el espectro de X es los valores en C, los lambda en C, tal que lambda E menos X, no es invertible. Bueno, acabo de mencionar acá que podemos cambiar lambda E menos X, en algunos libros lo pueden encontrar como X menos lambda E. Es lo mismo, ¿no? Porque si uno es invertible, entonces el otro también, ¿no? Nada más es multiplicar por menos, ¿está bien? Bueno, este... Entonces, ¿qué vamos a probar hoy? Lo que vamos a probar hoy es que el espectro es un conjunto compacto. Suponiendo que es distinto del vacío, en la siguiente clase probamos que el espectro es distinto del vacío, es un poco más tardado. Y vamos a usar las proposiciones anteriores para álgebras de Banach. En particular vamos a usar que si un álgebra de Banach... Si tengo yo un álgebra de Banach con unidad, entonces el conjunto de elementos invertibles, el grupo de elementos invertibles, es un conjunto abierto. Entonces, bueno, antes de eso hay una definición... Este... Definición. Entonces, es la definición del radio espectral. Dice, si yo tengo... A... Un álgebra... Este... De Banach... Un álgebra... Un álgebra... Con... Unidad... Unidad... E... Y X... Está en A... Definimos el radio espectral de X... Definimos... El radio espectral de X... ¿Cómo? Va a ser así. R de X... Es el supremo... De todos los valores... De los módulos de Lambda... Tal que Lambda... Está en el espectro de X... ¿Está bien? Entonces, pues básicamente lo que está haciendo es... Este... Si aquí tienen sus complejos... ¿No? Y aquí tienen su... Su espectro... ¿No? Entonces... El... De mayor... Módulo... ¿No? Digamos... O sea, a lo mejor no sé si es este... Ese es el radio espectral... ¿Está bien? Entonces... Este de acá... Vamos a llamar el... Radio espectral... ¿Está bien? Entonces... Va a ser algo muy importante... Que vamos a estar... Este... Manejando... A lo largo del curso... Y es un concepto que... Aparece de manera muy... Común... En este tipo de teoría... Ah bueno... Una cosa que... Esta no mencioné ayer... A lo mejor vale la pena mencionar... Si se dan cuenta... Para definir el concepto de espectro... No es esto que sea de Banach... Porque aquí pues no entra nada... Entonces... Aquí le pueden poner... En realidad que es una... Necesitan solamente una álgebra normada... Digamos si quisiéramos... Trabajar en un contexto más general... Si usted es una álgebra normada... Con unidad... Si usted está nada... Definimos el espectro... Porque la definición no involucra nada... De la completez... ¿No? Entonces pues puede ser... ¿No? Eso de ahí... Este... Y acá también... Entonces... Aquí no puede... No necesariamente tiene que ser solamente una álgebra de Banach... Sino que también aquí se le puede poner por una álgebra... Normada... ¿Está bien? Entonces bueno... Eso... Este... Lo quería mencionar... Porque pues hay teorías más generales... En las que tratan con todo esto... Y pues no tiene que ser completa... ¿No? Bueno... Entonces... ¿Qué es lo que vamos a probar? Lo que vamos a probar es que... El espectro es un conjunto compacto... ¿No? Como que está acá... ¡Ay! Ya está... ¿Está bien? Entonces por eso en los otros casos nos salió... En este caso sale... En el caso 2... Sale una... Un círculo... De radio 1 cerrado... Y en el otro caso sale un... Una imagen de un compacto... ¿Está bien? Bueno... Este... Entonces... Proposición... Hagan caso miso... Del carrito de las empanadas... A esta hora... Paso... Entonces... Lo que... La proposición es así... Aquí sí vamos a instalar... Que es un álgebra de Vanna... Dice... Sea... A... Un álgebra... De Vanna... Con unidad... E... ¿No? Entonces... Entonces... Para todo X en A... Sigma de X... O bueno... Vamos a ponerle así... Se tiene que... ¿No? Para que no se vea así como muy... Amontonado... ¿No? Se tiene que... Sigma de X... Es... Ahí... Sigma de X... Es... Compacto... Y... Además... Otra cosa importante... Que nos va a servir después... Que... R de X... El radio espectral... Es menor o igual... Que la norma de X... ¿Está bien? Entonces... Está genial... ¿No? Porque ya podemos estimar... El radio espectral... Y va a ser siempre menor o igual que la norma... Hay un caso especial... En que el radio de X es igual a la norma... Que es el caso final... Que vamos a ver... Son las álgebras... C estrella... Ahí... Este... Conmutativas... Ahí... Sale... Este... Muy fácil... Que... El radio espectral es la norma... Entonces... Cuando es igual... Hasta salen muchas cosas... Como muy... Muy cómodas... Pero bueno... Eso lo vamos a dejar para después... Entonces... La demostración... Eh... Pues bueno... Vamos a suponer acá... Que... El espectro es distinto del vacío... Luego... Eso lo vamos a probar después... ¿Está bien? Supongamos que... Sigma de X... Es distinto del vacío... Siempre es distinto del vacío... Entonces... Este... Lo que vamos a... A ver es... Que... Suponiendo que es distinto del vacío... Es... Es compacto... ¿No? Pero esa demostración de esto... Viene después... Porque es un poco... Larga... Es un poco larga la demostración... Entonces... Bueno... Entonces... Afirmo... Afirmo que... Este... Si Lambda está en el espectro... Entonces... El módulo de Lambda... Es menor o igual... Que R de X... El radio espectral... El supremo de los valores... Entonces... Es... Ah no... La norma... Perdón... Perdón... Pues es obvio... Que la norma... Entonces... Ya teniendo eso... Pues es súper fácil... Porque... Lo que estaríamos diciendo... Es que cualquier valor del espectro... Es menor o igual que la norma... Y entonces tendríamos que el radio espectral... Pues es menor o igual que la norma de X... ¿Está bien? Y nos diría aparte... Que el espectro es acotado... ¿No? Lo voy a poner aquí... Particular... Sigma de X... Es... Acotado... Ya después lo que nos hace falta probar... Para que sea compacto... Es que es... Cerrado... Bueno... ¿Y por qué esto es... Esto es muy... Muy fácil... Porque vamos a suponer lo contrario... Entonces... Supongamos... Al revés... ¿No? Vamos a hacerlo por contrapuesta... Supongamos que Lambda... Es mayor que la norma de X... Entonces... Este... La norma... De X entre Lambda... ¡Ay! La norma de X entre Lambda... Es menor que 1... ¿Está bien? Entonces habíamos visto... Por las sumas de Von Neumann... La primera proposición que vimos... Sobre el algebra de Banach... Que cuando tengo un... Un elemento con norma menor que 1... E menos... Ese elemento... Es este... Es este... Invertible... Bueno... Aquí... Voy a ponerlo... En realidad como debe ser... Porque pues no es así... No son como números... Es... Lambda a la menos 1... Por X... ¿No? Ese es el que es invertible... Porque pues a lo mejor 1 entre Lambda... Pues a lo mejor se puede confundir... Pero es lo mismo... O sea... Esto lo pueden escribir como... X entre Lambda... ¿Está bien? Entonces... Por esa... Esa proposición... Tenemos que... E menos... Lambda a la menos 1 por X... Está en el grupo de elementos invertibles... Así... ¿Está bien? Entonces... Ah... Aparte aquí... Lo que estaríamos diciendo... Es que Lambda es distinto de 0... En particular... ¿No? Porque es mayor que la norma... La norma es mayor o igual que 0... Y este es mayor... Estricto... Entonces... También va a ser invertible... Lambda... ¿No? Lambda a ser distinto de 0... Es invertible... Entonces... Este producto... Lambda por... E... Menos... Lambda a la menos 1... Por X... ¿No? Que es igual... A... Lambda a ser distinto... Menos... X... Este también es... Invertible... ¿Está bien? Entonces... ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Nos está diciendo que Lambda... No está... En el espectro... Ah... Perdón... De X... Aquí me equivoqué... Espera... Entonces... Aquí es espectro de X... Ah... No... Aquí estaba bien... Entonces... Aquí lo que estoy... Más el Sigma... Porque aquí lo que estoy diciendo... Es que es invertible... El producto de los invertidos... Es invertible... Entonces... Este es invertible... G de A... Entonces... Lambda no está en el espectro de X... Entonces... Ahora sí... Lambda... Tiene que ser... Lambda... Vamos a ponerlo así... Lambda... En... Sigma de X... Implica... Módulo de Lambda... Es menor o igual... Que R de X... ¿Está bien? Y ya... ¿Sí? Entonces... Es acotado... En particular... Vamos a probar... Que... Es cerrado... Entonces... Hay que demostrar... Por demostrar... Que... Rho de X... Que es igual a... El complemento... C menos Sigma de X... Vamos a probar... Que este es abierto... ¿Está bien? Entonces... Pues hay que hacerle... Como nosotros sabemos... O sea... Lo que queremos probar... Es que el complemento... Digamos del espectro... Que estuviera... El espectro... Si queremos probar... Que este complemento... Pues es abierto... Entonces vamos a tomar... Un Lambda 0... Toma un Lambda 0... En el complemento... ¿Está bien? Si este fuera el espectro... El complemento... Pues está fuera... ¿No? Entonces sea... Lambda 0... En... Rho de X... En el complemento... ¿Está bien? Entonces... ¿Qué pasa? Entonces... Lambda 0... M... X... Es... Invertible... Está en el... En el grupo de elementos... Invertibles... Pero nosotros sabemos... Que este es abierto... Por un teorema... Que probamos al principio... ¿No? Aquí venía la importancia... De probar eso... Que les dije en el momento... Que... A lo mejor no ven... Que es importante... Pero pues sí es... ¿No? Este es abierto... ¿No? Este... Entonces... ¿Sí? Ah... ¿Por qué es abierto? Porque es un álgebra de Banach... Y un álgebra de Banach... Implica que... Su conjunto de elementos... Invertibles... Es abierto... Bueno... Ya... Eso... Ahora hacemos un comentario... Con respecto a eso... Entonces este es abierto... Entonces... ¿Qué quiere decir? Entonces existe... Una vecindad abierta... Lambda E de... X0... Vecindad... Abierta... ¿No? T... Lambda... Es... Lambda 0 menos... Lambda 0 E menos X... ¿Está bien? Entonces... Aparte... Por otro lado... Este... Ah... ¿Pero qué cumple? Esta vecindad abierta... No lo puse... Existe una vecindad abierta... De lambda 0 tal que... U... Lambda 0 E menos X... La vecindad... Está contenida... En GDA... Es decir... Cualquier elemento de acá... Va a ser invertible... No lo dibujo... Porque pues eso no son complejos... Esos son vectores... O elementos del álgebra... ¿No? Ahora... Por otra parte... Por otro lado... Este... Es... La función... Oye... La función... Lambda... En... X menos Lambda E... Este... Espérenme... No... Al revés... Lambda E menos X... Es continua... ¿No? Porque es la multiplicación por un escalar... Y con la suma de un vector fijo... Entonces esta es continua... ¿No? Entonces... ¿Qué quiere decir? Entonces... Existe... Una delta 0... Mayor que 0... Tal que... Si la distancia... Ah... Pero es continua en todos lados... Entonces en particular es continua en Lambda 0... Entonces para esta Lambda 0... Existe una delta mayor que 0... Tal que si Lambda... Menos Lambda 0... Es menor que Delta... Entonces... X menos Lambda... Este... Lambda E... Está... En U... Lambda 0 E... En particular esta... Existe una vecindad abajo... En los complejos... O sea... Una vecindad Delta... Tal que... Si Lambda menos Lambda 0... Es menor que Delta... Entonces... Esto es... Esto se queda en la vecindad... Es la continuidad... Nada más que está de C en A... ¿Sí? Es como... De complejos a vectores... ¿Está bien? Entonces... ¿Qué quiere decir esto? Entonces quiere decir... Que aquí encontramos una vecindad Delta... Una... ¿No? Aquí es Lambda menos Lambda 0... Y de aquí para acá es Delta... Entonces... De tal manera que... Encontramos... Un disco de radio Delta... De tal manera que... Para cualquier Lambda que entre aquí... ¿No? Lambda... Vamos a ponerlo así... ¿Sí? La distancia es menor que Delta... ¿Qué pasa? Para cualquiera que esté ahí... Estos caen acá... ¿Está bien? En el U... Lambda E 0 menos X... ¿Pero eso qué quiere decir? Por esto de acá... Entonces... X menos Lambda E... Está... En G de A... Confundo el espectro... Con los invertidos invertibles... Entonces... Tal que eso... Es que está... X menos Lambda E... Está en G de A... Entonces... ¿Qué encontramos? Entonces... Encontramos... Una vez... Un disco de radio Delta... ¿No? De tal manera que... Si Lambda está... Es menor que Delta... Entonces... X menos Lambda E... Es invertible... Es decir... Entonces... Lambda... No está... O bueno... Bueno... Vamos a ponerles... Lambda está en Rho de X... Entonces... Encontramos una vecindad... De radio... Un disco de radio Delta... Tal que si Lambda... Menos Lambda E 0 es menor que Delta... Lambda está... En el conjunto resolvente... Recuerden que si le habíamos llamado... ¿No? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Pues exactamente el dibujito... Que estos Lambda se quedan... Fuera... Del espectro... ¿No? Si esto fuera... El espectro de X... ¿No? Esto recuerden que es... Del plano complejo... ¿No? Esto se... Está bien... Entonces... Pues... Rho de X... Es abierto... Entonces... Sigma de X... El complemento es... Cerrado... Entonces... Como es cerrado y acotado... Entonces... Sigma de X... Es... Compacto... Y ya... ¿Sí? Entonces... En cualquier álgebra de Banner... Este... Pues se puede probar... Que... El espectro... De un elemento... De un elemento... Es... Es este... Siempre compacto... Ah... Y el comentario es... Si se dieron cuenta... ¿Dónde se lo Banner? En realidad... Pues en ningún lado... ¿No? Porque... Está... Bueno... Si lo usamos... ¿En dónde usamos lo Banner? Lo usamos lo Banner... Aquí... Porque si esto es menor que 1... Entonces... Como esto es Banner... Como A es Banner... Como A es Banner... Entonces... Este es invertible... ¿No? Aquí lo usamos... Esta parte de acá... Y además usamos... Que... Como el conjunto de elementos invertibles es abierto... Como es Banner... Entonces... Este es abierto... Entonces aquí lo voy a poner... Como A es Banner... ¿No? Entonces el conjunto de elementos invertibles es abierto... Entonces la pregunta es... Si de alguna manera se puede generalizar esto... O sea... Que existen espacios normados... La pregunta es... ¿Existen espacios normados tal que los espectros son compactos? Siguen siendo compactos... La pregunta es... ¿Existen? Algebras normadas... Tal que... Para todo X en A... Vamos a poner algebras normadas A... ¿No? Así... Algebras normadas... A no necesariamente van... Tal que... Para todo X en A... Sigma de X... Es... Compacto... O sea... Digamos... Este teorema se puede hacer más general... Y bueno... Si las hay... Pero pues eso ya no es nuestro... Nuestro estudio... Entonces... Este... Se puede probar que en otros... Hay otros casos donde las algebras de Banach... No necesito lo Banach... Para pedirle que sea... Como se dice... Que sea... El... Cada elemento... Tenga... Espectro compacto... ¿Está bien? Bueno... Eso es... Como nada más como comentario... Para decir que esta teoría... Pues se sigue extendiendo... Y si es como... Muy grande... ¿Está bien? Y bueno... Ya ni hablar de las... Álgebras topológicas... Ahí pues... Hay muchas preguntas... De hecho hay casos en donde... El espectro... Pues da un abierto... A ver si luego... Mostramos un ejemplo... Les puedo... Dar un álgebra normada... En el que... El espectro... De hecho es totalmente abierto... Hay casos también donde el espectro... Bueno... Hay un caso donde el espectro... Pues puede ser... El disco así... Abierto... ¿No? Todo abierto... Bueno... Bien, ¿no? Se supone que todo está punteado... Es como un disco... Hay álgebras donde el espectro puede ser un cacho... Digamos... Tienen así... Tienen... Pues no sé... Tienen la misma bola... Pero... Este... El espectro tiene puntos... Acá... ¿Sí? Hay casos donde el espectro... Más generales... Donde el espectro... Este... Híjole... No, bueno... Creo que son como los más casos... O sea... Si por ejemplo el dibujo todo... Pues es cerrado... ¿No? O sea... Donde... Pues el espectro tiene comportamientos distintos... No es abierto... No es compacto... Pero pues no tiene nada en la orilla... No es... Compacto... Pero tiene puntos... Acá... ¿Está bien? Son esos ya como... Casos así como especiales... De álgebras normadas... Y... Bueno... Este es así como comentario... Para que... Piensen... Que la teoría se puede extender... ¿No? Entonces aquí le dejamos... Y... En la siguiente clase probamos que... El espectro de hecho es distinto del vacío... Entonces... Después nos vamos a ir para allá... Bueno... Entonces que estén bien... Y nos estamos... Escuchando por acá... Bye...